Mara Patricia Castañeda se casó con Iván Martínez Urbina, a quien conoció en un famoso antro de la Ciudad de México. Este fin de semana Mara Patricia Castañeda se casó por el civil con su novio Iván Martínez Urbina, con quien se comprometió a principios de la pandemia de COVID-19. Esta tarde la periodista compartió un video inédito de su segunda boda, El día más feliz de mi vida por fin llegó. Fue el título del video que compartió la periodista de espectáculos en su canal oficial de YouTube. En el clip, Mara Patricia e Iván narran su historia de amor, la cual comenzó en 2015, cuando la periodista llevó a su sobrina a uno de los antros más famosos de la Ciudad de México. Como buen gerente, Iván recibió a Mara y a su sobrina sin imaginar que un año después comenzarían una relación sentimental. Con el tiempo, la pareja se dio cuenta que quería formar una familia al lado de Fresa, mascota de la comunicadora. A casi dos años de haberse comprometido, Mara Patricia Castañeda e Iván Martínez contrajeron nupcias en casa de la periodista, donde la pareja hizo un brindis con sus familiares más cercanos.